El Ayuntamiento de Aguascalientes te invita del 4 al 6 de octubre al Festival del Barrio de Guadalupe. Tendremos música, folclor, recorridos turísticos, arte sacro, baile, comida, concursos gastronómicos y mucho más. Asiste con tu familia, disfruta lo que este maravilloso barrio nos puede dar. Te esperamos. Aguascalientes, el corazón de México.